En esta pueden imprimir algo de velocidad tocando Joel Bárcenas, lo conocemos perfectamente de la Liga MX, después en el apoyo con Cristian Martínez, tiene espacio, Carrasquilla, el hombre de la MLS va por abajo, el impacto de pierna derecha, oportunidad, y otro gol! Gol de Panamá, Blackman, la red se mueve, buen avance, linda jugada, triangulaciones constantes de Panamá, buen impacto colocado, imposible para Turner, y el partido se ha empatado, Alvarito, tenemos el juego de la Copa América. No, Blackman lo hace de manera espectacular, el pase filtrado de Carrasquilla es maravilloso, viene el remate, está a las vivas y la coloca después de que recupere el rebote contra el poste, hay un desvío, y este hombre que juega en Eslovaquia, que no había sido titular en el primer partido, ingresa y le devuelve vida a su equipo. Tuvo reacción Panamá, no parecía que fuera de esa manera, el golpe parecía extremadamente duro, pero Blackman, que se lo dedicó a su madre, festeja de buena manera, y enloquecen en la grada a los panamanos. El mejor futbolista de Panamá en el partido anterior con todo y la derrota fue Carrasquilla, es un tipo con mucha claridad en el centro del campo. Preto el viernes. Polina de Panamá.